Hola de nuevo, qué gusto saludarlos en Alodoc, espacio que elegimos para hablar de salud. Hoy en especial de salud oral de nuestros adultos mayores y lo que podría ser su rehabilitación. Porque también ellos serán una segunda oportunidad, porque es importante cuidarlos, protegerlos, hacerles todas estas limpiezas, acompañarlos y estar atentos a toda su salud oral. Les contamos hoy en Alodoc. Ya nos vemos. Nuevamente está con nosotros una persona que es especialista en este tema de tratar adultos mayores en cuanto a la salud oral. Les estoy hablando del odontólogo, el doctor Juan Fernando Arboleda. Gracias por acompañarnos nuevamente. Qué placer tenerlo aquí. Muchas gracias, Diana. Usted se le indica, doctor, porque usted tiene muchos años de experiencia atendiendo pacientes, pero sobre todo se ha especializado en adultos mayores. Claro, sí. Hablemos de esos miedos. ¿Por qué hay tanto miedo en esta tercera edad de acudir al odontólogo? ¿Cuáles son esos mitos alrededor? Mitos hay muchos, Diana. Yo diría que más mitos que miedos. El adulto mayor es una persona muy especial. El adulto mayor es resuelto. Probablemente la principal dificultad del adulto mayor a la hora de asistir donde su odontólogo es no encontrar el entorno adecuado, familiar o de amistad o de cuidadores que hagan la labor de llevarlo cuando ya son muy mayores. Pero casi nunca encontramos adultos mayores que les dé miedo. O sea, realmente el adulto mayor cuando siente que tiene una necesidad, intenta resolverla lo más pronto posible. Y hablando de salud oral, nunca lo dudan. El adulto mayor es resuelto, es una persona que sabe manifestar muy bien su problema, su necesidad, lo transmite muy bien y espera igualmente una respuesta muy acertada y muy pronta, muy rápida, porque el adulto mayor no tiene por qué gastar tiempo en eso. Bueno, pero entonces, ¿por qué puede presentarse que algunos de ellos se muestren tan reacios a acudir donde un odontólogo? Han tenido experiencias anteriores un poquito traumáticas, sí los hay, claro que sí. Encuentra uno personas que no solamente han tenido vivencias personales, sino que personas a su alrededor, amigos, vecinos, etcétera, y le manifiestan a uno que no, es que me da miedo cambiarme la prótesis porque es que la vecina se la cambió y no me gustó como quedó, entonces a mí me da miedo quedar igual. Cosas como esa, básicamente, el adulto mayor es una persona, a veces han tenido problemas, le manifiestan a uno cosas como, es que yo le he gastado mucha plata a mis dientes. Toda la vida no he salido de donde el odontólogo, entonces yo no sé si esta va a ser otra de tantas. Entonces son cosas como esa, son más miedos y temores del alrededor, de la circunstancia, que realmente un temor físico a la asistencia donde el odontólogo. Pero se dio un temor al dolor, y esto ha cambiado, hoy en día es distinto. Claro, pero ese es un miedo inherente de nuestra especie, nosotros le tememos al dolor, y como la odontología ha sido asociada al dolor, se volvió casi que un miedo innato, como el miedo a las arañas o a las serpientes, pero eso ha cambiado. El dolor básicamente hoy se maneja de muchas maneras, no solamente con terapia o con acción clínica o con medicamentos, sino también con la atención. Si usted tiene una atención adecuada y escucha muy bien cuál es el problema o la condición que le está manifestando el paciente y se conecta con él, yo creo que el dolor pasa a un segundo plano. Básicamente el dolor hoy en día se maneja de una manera muy distinta. Bueno, hoy en día la odontología también ha cambiado en otros temas, no solamente ya no hay dolor, porque hay anestesia, porque hay un mejor tratamiento del paciente, es más cercana, digamos que hay formas más fáciles también de poderla pagar. La odontología ha cambiado en muchas cosas, sin embargo, abren siempre ese espacio para los tratamientos y para la rehabilitación. Cuando ha habido una pérdida total de dentadura o cuando una persona adulta mayor cree que ya no hay nada que hacer, ¿sí hay algo para hacer? Siempre hay algo para hacer. ¿Cómo sería entonces en este caso la rehabilitación? Bueno, definitivamente cuando uno encuentra un paciente que requiere una rehabilitación, uno tiene que identificar muy bien el problema del paciente, eso lo llamamos nosotros un diagnóstico, ¿cierto?, como en medicina. Es muy poco el porcentaje de pacientes adultos mayores que después de una rehabilitación no se adaptan a su rehabilitación, pero eso nos pasa en todas las instancias de la vida, hay cosas a las que uno no se adapta, ¿cierto?, pero es poquito. Y realmente los adultos mayores bien tratados, bien manejados y abordado el caso desde un diagnóstico pertinente y apropiado, casi siempre el paciente sale adelante muy fácil. La rehabilitación oral en adulto mayor es muy frecuente utilizar prótesis removibles, lo que llamamos nosotros prótesis totales o prótesis parciales. La prótesis total es aquella prótesis que reemplaza todos los dientes de la boca o de una arcada, tenemos la arcada superior y la arcada inferior, entonces una que reemplace todos los dientes de una de las arcadas se llama prótesis total. Y cuando hay pacientes que tienen algunos dientes en la boca se llama prótesis parcial, son removibles y es más frecuente en adultos mayores hacer este tipo de rehabilitación, aunque también hay prótesis o rehabilitación oral fija, que son las que llamamos coloquialmente las coronas, coronas en porcelana o algún otro tipo de rehabilitación fija, que también se hacen sobre dientes naturales o sobre implantes cuando se reemplazan los dientes naturales por un tipo de anclaje que nosotros llamamos implante. ¿De qué depende doctor el tipo de tratamiento que elija el paciente? Pues sí, se le ofrecen las opciones a los pacientes, básicamente, pero hay mitos también, a veces el paciente dice, no, es que un implante cuesta mucha plata, pero la misma rehabilitación con coronas o con rehabilitación fija convencional, por la condición específica que tiene el paciente, muchas veces vale o cuesta un poco más hacerla de esa manera que hacerla con implantes. Básicamente, la diferencia está en la preferencia y la capacidad económica que tenga el paciente en el momento, pero también hay indicaciones específicas, hay pacientes que quieren implantes, pero no se les pueden hacer implantes, por condiciones físicas específicas que no se permite, digamos, enfermedades que tiene el paciente o cantidad suficiente de hueso disponible para poner un implante. Aunque se puede solucionar también, hay técnicas quirúrgicas que pueden solucionar la deficiencia física del hueso, a través de injertos de hueso artificial o natural, pero básicamente se puede hacer cualquier tipo de rehabilitación oral fija o removible en cualquier persona a cualquier edad. Perfecto, pues vamos a revisar algunos de esos mitos populares en cuanto a la salud oral y usted nos complementa si de pronto nos está faltando alguna. Vamos a revisarlos. Con el paso de los años perderé todos mis dientes. No, eso no tiene por qué. Es como pensar en que con el paso de los años voy a perder todos mis dedos. Es parte de mi cuerpo, o sea, no tengo por qué perder los dientes con la edad. Lo que pasa es que hay descuidos, hay enfermedades, hay cosas que pueden pasar que hacen que parte de nuestras funciones corporales se pierdan, inclusive parte del cuerpo también. Pero no es, es un mito decir que con la edad voy a perder los dientes. Doctor, pero simplemente por el hecho de la edad, ¿pueden perderse los dientes? No. Porque vamos avanzando en edad, ¿no? No, no, yo encuentro pacientes de 80 y 90 años que tienen todos los dientes. Es la historia odontológica de cada persona. Uno pierde un diente por muchos motivos. Inclusive niños chiquitos pierden los dientes por un trauma. Se cayeron en una bicicleta o un partido de fútbol, un deportista pierde los dientes por un trauma. Entonces no tiene que ver exactamente con la edad. Si un paciente ha sido juicioso en su higiene oral y sus cuidados y su mantenimiento en la parte de higiene oral, ha tenido una vida adecuadamente de cuidado corporal, tiene todos sus dientes al final de su vida. Bueno, ya se necesita usted me cuenta con más detalle por qué se pierden los dientes. Vamos a seguir revisando los mitos. El cepillado de mis dientes es suficiente para tener una buena salud vocal. ¿Solo con el cepillado, doctor? No, hay que tener asistencia profesional porque muchas veces uno cree que no está enfermo y lo está. ¿Qué pasan estas limpiezas que deben ser reguladas, que son, pues, digamos, un deber ser adicional a la limpieza que uno se hace en el día a día? La higiene oral en la casa es una higiene oral convencional que uno puede realizar con herramientas muy sencillas como el cepillo de dientes y la seda dental. Pero el acúmulo de placa bacteriana, otras enfermedades como la caries dental, que nos puede pasar inclusive si nos cepillamos los dientes por algún tipo de descuido, o por algún tipo de condición física que permite que pase, simple y sencillamente no se soluciona solamente lavándose los dientes y pasándose la seda dental. Hay que estar asistido por un profesional, el odontólogo, y si no tiene ninguna patología oral, una limpieza profesional por parte de higienista dental es esencial. Es esencial. Es esencial. Doctor, si no me duele la boca es porque todo va bien, por eso no vamos ni no consultamos. No, hay muchas enfermedades que no duelen en la boca. Las silenciosas. Silenciosas, claro. Síndromes médicos, autoinmunes, etcétera, pueden dar con unas enfermedades muy graves de la cavidad oral y no duelen. Bueno, doctor, cuando el sangrado es algo normal y se debe a que el cepillo de dientes, o me cepillo con mucha fuerza, o es muy duro. El sangrado en la boca no es normal, nunca. Si usted se golpea o se muerde un labio o algo así, pues obviamente va a sangrar, pero eso es circunstancial. Pero si usted se lava los dientes o se pasa la seda dental y ve que hay sangre o está sangrando, es porque tiene una enfermedad que se llama gingivitis y es la primera instancia de otra enfermedad más grave que se llama enfermedad periodontal. Y es inflamación en las encías. Es inflamación. ¿Pero por qué puede ocurrir, doctor? Porque quedan alimentos ahí. Bueno, sí, las encías se inflaman. ¿Va a fumar la limpieza? Sí, claro. La encía se inflama por muchos motivos, inclusive por otro tipo de enfermedades, pero la encía se inflama básicamente por descuido. Si no nos lavamos los dientes adecuadamente y no usamos la seda dental todos los días, vamos a tener un acúmulo de placa que va a formar, va a ser una reacción inflamatoria en la encía y como consecuencia podemos ver un sangrado en la encía. Doctor, otro mito, ¿no es posible hacer un tratamiento de ortodoncia en personas adultas o en la tercera edad? Es otro mito. Sí se puede. La ortodoncia se puede hacer a cualquier edad. De hecho, nosotros en la práctica, cuando vamos a necesitar hacer una rehabilitación oral fija o removible, necesitamos mover algunos dientes para poder tener una vía de inserción y remoción de las prótesis y esos dientes se mueven con ortodoncia a cualquier edad. A cualquier edad, ya no es excusa. Otro de esos mitos que escuchamos es que en el embarazo podría presentarse pérdida de dientes. ¿Por qué? ¿A qué se debe este mito? Es más largo. El embarazo produce una gingivitis mediada por hormonas que se llama gingivitis gestacional. La paciente está más dedicada a todo el proceso de su embarazo y el cuidado de su embarazo y después de que nace su niño, la lactancia, el cuidado del niño y se descuida a sí misma muchas veces. Entonces, durante todos esos meses, porque es un periodo muy largo, se puede dar la oportunidad de enfermar la cavidad oral y obviamente caries, enfermedad periodontal, etcétera, pueden producir la pérdida de los dientes, pero no por causa del embarazo. Son consecuencias de toda la circunstancia del evento del embarazo, pero el embarazo no hace que se pierdan los dientes. Bien, doctor, gracias por esa claridad. Hacemos una pausa. Ya regresamos en Alodoc para seguir hablando de rehabilitación y salud oral a nuestros adultos mayores. Estás viendo Alodoc. Regresamos a Alodoc. Estamos hablando de rehabilitación en la salud oral de nuestros adultos mayores y ya lo hemos mencionado durante todo el programa, sí es posible y a cualquier edad puede hacerse ese tratamiento y esta rehabilitación. Doctor, seguimos al doctor Juan Fernando Arboleda. Seguimos hablando entonces de lo que ha sido o lo que puede ser la rehabilitación en nuestros adultos mayores. ¿Tipos de prótesis? ¿Esto de qué depende y cuáles son? Claro, prótesis dentales básicamente hay dos tipos. Hay uno removible y uno fijo. Dentro de los removibles hay una variedad y dentro de las fijas hay otra variedad. Las fijas son las que no se pueden retirar de la boca una vez instaladas, que son las coronas, puentes fijos, porcelana, implantes, etc. Las removibles son las prótesis totales o parciales que se pueden retirar de la boca y los dos tipos de prótesis reemplazan tanto la estética como la función. Doctor, ¿cuál es el mantenimiento para estas prótesis? Bueno, el mantenimiento es muy buena pregunta porque el mantenimiento es distinto a la higiene oral o a la higiene de las prótesis en casa. En casa debemos de lavar nuestras prótesis con jabón, un jabón líquido y cepillo de dientes, pero es distinto al mantenimiento. Ese tipo de prótesis pueden ir acumulando algún tipo de desgaste o daños o desadaptaciones que se pueden solucionar definitivo o temporalmente con los mantenimientos. Normalmente los mantenimientos de una prótesis dental se hace cada seis meses, sea fija o sea removible. Se hace a través de limpieza en los laboratorios, por ejemplo. Las removibles se sumergen casi siempre en un líquido desincrustante y después se hace un lavado mecánico con instrumental específico y pulidos y brillados con cepillos y felpas y materiales de pulido. Y las fijas se pueden mantener en el consultorio odontológico haciendo unas, a veces se retiran, si se pueden retirar, se limpian, se organizan, se les hace un detartraje o una limpieza de cálculo a los pilares y vuelven y se instalan. La mayoría de las prótesis fijas no se pueden retirar una vez instaladas. Es una gama muy pequeña de prótesis fijas que se pueden retirar. Bueno, doctor, vamos a escuchar inquietudes que tienen nuestros televidentes y a resolverlas. Lo invito. Adelante. Buenas, mi nombre es Javier Velázquez. Quiero saber por qué a los adultos mayores se les caen los dientes. Doctor. Bueno, creo que habíamos tocado el tema. Sí, un poquito. Es una historia que sufre cada persona a través de su vida. Los dientes se pierden o se caen básicamente por aflojamiento. Esto es consecuencia de una enfermedad que se llama enfermedad periodontal y es más frecuentemente verla en adultos mayores que en adultos jóvenes y casi nunca en niños. Pero básicamente es por una enfermedad consecuencia de un descuido de muchos años. Falta de limpieza, la higiene oral en casa, falta del uso de la seda dental y otras enfermedades que se pueden sufrir durante el camino de la vida. La caries puede hacer perder un diente y llegar a una edad adulta sin algunos dientes en la boca. Y trauma dental, el trauma dental el que podemos sufrir cualquiera de nosotros en la calle o en la casa. Un golpe, un accidente que puede hacer que parte de nuestra boca sufra una pérdida. Bueno, doctor, tenemos otra pregunta que queremos resolver. Adelante, escuchamos. Mi nombre es Eber Patiño. Tengo una pregunta. Quisiera saber cómo se deben lavar las prótesis dentales. Bueno, también... Buena pregunta. Las prótesis dentales removibles se deben de lavar con jabón y cepillo. Un jabón líquido, preferiblemente un jabón neutro, estos que nosotros utilizamos en la casa para lavarnos las manos. Es muy sencillo. Es no utilizar crema de dientes para las prótesis ni utilizar elementos o sustancias, detergentes abrasivas para disminuir el impacto en el desgaste de la prótesis y de los materiales de los que están hechos. Doctor, ¿cuánto puede durar una prótesis? Una prótesis dental... ¿En buen estado? En buen estado. Puede durar mucho tiempo. Lo que caduca realmente es la boca del paciente. Nuestro cuerpo cambia. Entonces, una prótesis puede estar muy bien todavía, no tener desgastes grandes aparentes, pero tu boca ha cambiado, entonces ya no la recibe adecuadamente. Normalmente este periodo es de cinco años, pero se ven prótesis que duran menos y se ven prótesis que duran más. Eso depende del estado corporal o de la persona que tiene la prótesis en la boca. Bueno, doctor, pues nuevamente muchas gracias por acompañarnos en Aludoc por toda esta orientación que es clave, que es vital para acompañar a nuestros adultos mayores en ese proceso de rehabilitación, porque sí es posible. Sí es posible porque también hay empresas expertas y dedicadas exclusivamente a atender al adulto mayor y a que todo esto sea una realidad, a dar una segunda oportunidad en cuanto a la restauración de los dientes. Por eso está con nosotros Pili Sánchez, que es representante de marca Odontos. Gracias por estar aquí. Sí. Hola, Diana, ¿cómo estás? A todos los salientes, gracias por estar ahí, por permitirnos entrar a sus hogares con consejos vitales para el cuidado de la salud oral. Veníamos hablando de un tema súper importante y es el tema de rehabilitación, más que de prótesis dentales, de rehabilitación. ¿Cómo hace un paciente para volver a tener esa sonrisa que siempre tuvo o que siempre quiso? Y no solamente aplica en los adultos mayores, Diana. En Odontos, que somos una clínica especializada en el adulto mayor, nos encontramos que no solamente son estas personas las que van a la clínica, sino también hay personas que por accidentes o por trauma han perdido los dientes y van a hacer su proceso de rehabilitación. Entonces, ojo con esto. En Odontos somos una clínica especializada en el adulto mayor. ¿Qué encuentro usted cuando va a Odontos, Diana? Uno, 26 años de experiencia. Importantísimo. Súper importante la trayectoria. Contamos con laboratorio propio en cada una de nuestras sedes. Esto es una maravilla porque es facilidad en el tiempo para los resultados. Exacto. Esto nos permite entregar prótesis dentales el mismo día. Tenemos laboratorio de fija, tenemos laboratorio de removible. ¿Qué más encuestas usted en Odontos? Más de 40 profesionales listos para atenderlos. Estamos ubicados estratégicamente. Siempre hay una sede cerca a usted. Odontos cuenta con 7 sedes. Laureles, Centro, Envigado, Río Negro, Sabaneta, Bella y Itagüí. Sí. Entonces, la invitación a los pacientes hoy, dése la oportunidad de mejorar su calidad de vida. ¿Cómo sabe un paciente que debe cambiar su prótesis dental, Diana? Hay tres momentos claves que sabe que la debe cambiar. Uno, cuando al hablar, comer o sonreír, expulsa la prótesis dental. ¿Qué quiere decir? Que le queda grande. Pacientes, cuando usted pierde las piezas dentales, el huesito cambia. Lo dijo el doctor, los tejidos cambian. Debe hacerse el cambio de la prótesis dental porque si no le va a quedar bailando. Otro momento que sabe que debe cambiar es cuando sonríe y no se le ven los dientes. Los pacientes refieren, literal, que llegan al consultorio y que parecen muequitos, que no tuvieran dientes. Los dientes sufren procesos de desgaste. Por eso es importante cambiarla. Y el tercer momento que sabe que debe cambiarla es cuando cumple su ciclo de vida. Las prótesis dentales, en temas de salud, recuerda que nada es para siempre. Las prótesis dentales deben cambiar cada cinco años. Así usted vea su prótesis en buen estado porque es un paciente juicioso que ha ido a los mantenimientos, que ha estado en revisión constante. Recuerde que lo que cambia son los tejidos. Con eso garantizamos que usted siempre tenga una prótesis de acuerdo a sus facciones. Que usted se vea súper bien, súper cómodo con su prótesis. En odontos tenemos toda su asesoría entonces para estar renovando las prótesis y hacer un buen mantenimiento. Así es, Diana. La invitación, pacientes, no más miedo, no más excusa. Escríbanos y nuestras redes sociales van a aparecer en pantalla. Nuestra línea única, 444-0062, 444-0062. Contamos con siete sedes. Adicional a esto tenemos el servicio de orientación telefónica. ¿Qué quiere decir esto? Usted llama a la clínica y dice, yo quiero agendar una cita telefónica con un odontólogo. Le agendan la cita como si usted fuera a la consulta, pero se la hacen desde su casa. Dudas, preguntas, inquietudes, todas se resuelven en el momento con el profesional y determinan en qué momento debe ir a la consulta. Entonces, no más miedos. Es una segunda oportunidad. Se lo decimos constantemente a los pacientes. Y es que solamente cuando van al consultorio y hacen el cambio, dicen, yo, porque espere tanto tiempo. Exactamente. Y cuando ya llegan, se dan cuenta y ya quieren hacerlo de manera presencial, pues hay todas las garantías. Que no les pase a ustedes. Alcanzamos a ver oportunidades para nuestros televidentes. Claro que sí. Si usted es un paciente que necesita cambiar sus dos prótesis dentales, paga una prótesis y recibe las dos prótesis. Si usted es un paciente que tiene dientes naturales en boca, tiene un 25% de descuento. Recuerden, en Odontos somos especialistas en el adulto mayor. Somos profesionales de la salud oral atendiendo personas. No más miedos, no más excusas. Llámenos. 444-0062. Odontos, sobre todo humano, Diana. Profesionales con 26 años de experiencia. Fundamental. Toda la trayectoria. Todo. O sea, no hay excusas para que no nos pregunten. No se quede con las dudas. Salga de una vez. Márquenos. 444-0062. Mil gracias por la invitación. Excelente. A ustedes por acompañarnos. Muchas gracias y por esa orientación para nuestros adultos mayores también. A ustedes, por supuesto, por acompañarnos en este programa de Alodoc. Y nos vemos en una próxima oportunidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!